Este hermoso escrito es para quienes tienen 50 años o más, pero hoy es un lujo que todos debíamos compartir. Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir ahora en adelante de lo que he vivido hasta hoy. Me siento como ese niño que recibió un paquete de caramelos. El primero se lo comió con placer, pero cuando se dio cuenta que eran pocos, empezó a probarlos profundamente y a sabolearlos mucho mejor. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables en las que se discuten estatus, reglas, procedimientos, reglamentos internos, sabiendo que nada va a pasar. Ya no tengo tiempo para apoyar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, nunca han crecido lo necesario. Mi tiempo es muy corto para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, gente muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se hinche con sus triunfos y que no se aleje de sus responsabilidades. Gente que defienda la dignidad humana y que quiera caminar al lado de la verdad y la honestidad. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, personas a quienes los golpes de la vida les enseñaron a crecer con suaves toques en el alma. Sí, tengo prisa. Tengo mucha prisa por vivir con intensidad, pero solo con madurez. Pretendo no desperdiciar ninguno de los dulces que me quedan. Estoy seguro que sabrán más exquisitos de lo que he comido hasta ahora. Mi meta es llegar al fin satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Estoy en la segunda parte de mi vida. Solo tengo tiempo para ser feliz y la única certeza que tenemos es el ahora.